Con Jesús el Nazareno Para que ese gusto se ponga bueno Y sí, 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 con Jesús el Nazareno Y sí, 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 con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y invitamos al Espíritu Santo para que ese gusto se ponga bueno Y invitamos al Espíritu Santo para que ese gusto se ponga bueno Sí, 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 con Jesús el Nazareno Y sí, 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 con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y invitamos al Espíritu Santo para que ese gusto se ponga bueno Y invitamos al Espíritu Santo para que ese gusto se ponga bueno Y sí, 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 con Jesús el Nazareno Y sí, 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 con Jesús el Nazareno Y sí, 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 ¡Gastumbre! Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto te ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto te ponga bueno Y sí, 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 con Jesús el Nazareno Y sí, 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 con Jesús el Nazareno ¡Gastumbre!